Y nosotros vamos ya a comenzar esta recorrida internacional porque nos tenemos que ir a Pakistán donde quemaron vivo a un hombre. Vamos a ver las imágenes allí en pantalla. Una turba torturó y quemó vivo a un hombre en el noroeste de Pakistán tras haberlo acusado de profanar el Islam y secuestrarlo en la comisaría donde estaba resguardado. Así lo indicó la policía de este país asiático. Durante este fin de semana los atacantes llevaron al acusado a un puente cercano donde lo quemaron tras torturarlo gravemente. Así lo afirmó un oficial de la policía de la zona montañosa de Madian. El incidente ocurrió en el conservador Valle de Suat que estuvo bajo control de los talibanes pakistaníes entre 2007 y 2009 hasta que el ejército retomó el área. La víctima se trataba de un turista de la ciudad pakistaní de Sialkot que según la versión policial fue acusado de profanar al Corán por los lugareños. Los habitantes de la zona lo habían rodeado en el mercado frente a su hotel y fue rescatado por la policía cuando trataba de huir con sus pertenencias. Aunque la víctima fue trasladada en una furgoneta a la comisaría de la zona, la turba fue creciendo en número debido a los llamamientos hechos desde las mezquitas y amplificados por los altavoces. Este gravísimo hecho tuvo lugar, decíamos, en Pakistán, en la zona del noroeste. Acusado de profanar al Islam, esta persona resultó atacada directamente prendiéndola a fuego y rescatado por la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!